¿Qué asco de directiva tiene Cruz Azul? Pasamos del ladrón de Billy a la banda de sinvergüenzas comandada por Velázquez y Ordiales. ¿Miseria de directivos? ¡Oh, pum! Así reaccionó el periodista Víctor Edu ante la salida del Tuca Ferretti del Cruz Azul. Fuerte, fuerte, fuerte. Sí, el Tuca Ferretti ya no es el entrenador de la máquina celeste. Así lo dio a conocer el equipo cruzazulino. El club cruzazul de fútbol informa que bla, 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 bla. Lo mismo, lo mismo de siempre. Lo que dicen todos siempre. Igualito, igualito el discurso. ¡Copy, paste! León Lecanda publicó lo siguiente. ¡Breaking! Tuca Ferretti está fuera de Cruz Azul. Es la primera vez en 32 años de carrera que el director técnico brasileño es cesado a mitad de un torneo. Cruz Azul a empezar de nuevo ya con el torneo iniciado. Y sí, nunca, nunca en 32 años lo habían cesado con un torneo ya arrancado. Eso en el fútbol mexicano es un logro bárbaro, ¿eh? Bueno, vamos al lugar común de siempre hay una primera vez. El comunicador Enrique Beas publicó. El fútbol lo ha rebasado. Desde Juárez ya daba muestra de ser obsoleto. Y en Cruz Azul lo confirmó. Muchas gracias por todo, Tuca. Es momento de ya no dirigir. El Arsene Werner mexicano ya no necesita manchar su imagen. Eso suena un tanto cruel, ¿no? No, no, no me gusta eso de es momento de ya no dirigir. En eso sí difiero, ¿eh? Yo me quedaría más bien con que hay que actualizarse. Hay que estudiar con entusiasmo. Adecuarse a los cambios del fútbol. Pero eso de es momento de ya no dirigir es agresivo, ¿no? Para alguien de la edad del Tuca. David Feitelson comentó. Cruz Azul sigue fracasando porque el verdadero problema está en su estructura. Han desperdiciado a la Tuca Ferretti como entrenador. No, yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Creo que no podemos quitarle responsabilidad al Tuca. La institución es lo más importante. Yo la verdad es que yo veo sinceramente más que el Tuca desperdició la oportunidad de dirigir al Cruz Azul a que la máquina haya desperdiciado al Tuca, ¿no? Claro, la directiva del Tuca, o sea, ahí están los resultados ya desde hace tiempo, pues ha trabajado mal, ¿no? Tiene responsabilidad la directiva. Pero, sin duda alguna, yo no pondría al Tuca como una víctima. No, no lo pondría como una víctima. Más allá de si le llegaron o no refuerzos. Más allá de que si pudo contar con X o con Y factor. La verdad es que el Tuca, pues, no es una víctima. Pero ustedes, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo ven este asunto del Cruz Azul y del Tuca Ferretti? ¿Tiene que volver? ¿Puede volver a entrenar el Tuca? Yo digo que sí. ¿Sí se actualiza? ¿Sí estudia? Por supuesto que sí. Hay que darle también chance a las personas que ya tienen algunos años, ¿no? No hay que hacerlos a un lado nada más porque sí. ¿Qué opinan ustedes? Gracias, esto fue La Dejo Votando en Breve.